El día de hoy vamos a probar una cerveza japonesa, no es cualquier cerveza japonesa, es la cerveza Sapporo. El día de hoy vamos a probar una cerveza japonesa, no es cualquier cerveza japonesa, es la 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 cerveza japonesa Con una forma bastante bonita que nos recuerda a los vasos Pilsner Que es donde se sirve la cerveza La cerveza Sapporo es una cerveza japonesa Es la cerveza más antigua de Japón Y una de las más importantes, de las más consumidas Igual en el territorio nipón La cerveza Sapporo nació en el año de 1876 Es en la isla de Sapporo, bueno en la región de Sapporo Que esta región, bueno esta localidad de Sapporo Está ubicada en Hokkaido Bueno, Japón está dividido en cuatro regiones Si no me equivoco, una de ellas es Hokkaido Y es donde está ubicada la región de Sapporo Que es donde se originó esta cerveza Actualmente Sapporo tiene sus cervecerías, sus cerveceras En Japón, tiene una en Canadá Y tiene otra en Estados Unidos Si no mal me equivoco Esta cerveza tiene 4,9% de alcohol volumétrico Les digo, va a estar muy difícil que puedan ver algo Porque refleja mucho la luz Es una botella, bueno una lata Muy muy bonita, muy elegante Bueno aquí de hecho dice la fecha Que es 1876 Pero no se puede ver Ahí apenas se puede ver algunos números Ok, aquí tiene algo en inglés Voy a tratar, voy a hacer lo imposible Para poder traducir esto Descubre el balance perfecto Del sabor irresistible de esta cerveza Comparte unos ricos momentos Con esta obra maestra De Brewer's Art Brewer's Art Ok Ahí más o menos traduje eso No sé si estuvo bien Esta cerveza tiene un Ibu aproximado de 12 No lo trae puesto Creo que no lo trae En ningún lugar Eso del Ibu 12 Pero yo estuve investigando Y encontré que su Ibu Normalmente, bueno Su Ibu es de 12 básicamente Hay diferentes cervezas de Sapporo Pero esta es la que yo encontré Donde la compré es Selecto Chedraui Me costó 95 pesos Había otra que creo que era una Ale Que esa estaba en 119 pesos Bueno pues yo compré esta porque la verdad La lata me llamó muchísimo la atención Tiene 650 mililitros Y los ingredientes son los interesantes Ok, ahí les va Ahí wey ¿Dónde estaba? Les juro que yo había visto los ingredientes El día que la compré Ah cabrón ¿Desaparecieron o qué pedo? Ah no, aquí está Ingredientes Cebada Es una cerveza de cebada Tiene lúpulo Y lo más importante Y lo que más me llamó la atención Es que tiene arroz Esta cerveza es una lager Tiene un subestilo que se llama rice lager Rice es arroz en traducido al español Quiere decir que es una lager de arroz Entonces nos dice que puede que tenga notas arroz Va a ser una cerveza con un sabor muy distinto Muy diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en México Solamente he probado cervezas de trigo De cebada Y bueno Hoy va a ser de arroz A las que yo me acuerdo Porque puede que haya probado alguna otra Pero simplemente No, no recuerdo Ok Si me ven como perro mojado Es que me acabo de meter a bañar Y pues no se me ha secado el cabello Obviamente Así que voy a abrir la lata Espero que no se me suba la cerveza O sea que no explote la espuma Ay cabrón Está Está duro eh Listo Está abierta Y Voy a servirla en el vaso Primero voy a darle un trago directamente desde la lata Y después la voy a servir en el vaso Crean o no lo crean Un sabor De una cerveza De algún vino De algún Este Licor De algún destilado Cambia muchísimo Si lo tienes Por ejemplo si lo tomas directamente del envase A si lo dejas un ratito en el vaso A que se oxigene Todo esto porque El oxígeno Entra en contacto con la cerveza O con el líquido que vayas a acatar Y lo que hace es que lo oxigena De hecho Como dato curioso Para los vinos Hay una cosa que se llama Un artilugio Que se llama decantador Que ahí este Sirves tu cerveza Tiene orificios por ambos lados Y sirve para O sea Entre muchos de sus funciones Una de ellas es para Oxigenar el vino Y pues agarre Mejores sabores Se le desarrollen más Los sabores Entonces es lo que vamos a hacer Vamos a probarla directamente Desde la lata Estoy Emocionado Y nervioso a la vez Espero que me guste Porque Les digo Me costó 95 pesos Esta cerveza Y es el lugar más barato En el que la he visto Porque estoy investigando Y por ejemplo En el HEP En el HAB Cuesta 125 pesos Creo que la vi Así que Salud Vamos a probarla Ok A principio La verdad es que No noto Un sabor Así que tú digas Que diferente sabe La verdad es que Sabe Muy similar A cualquier cerveza Si acaso Diría yo Que tiene como más Un sabor Umami Diría yo Que es eso Que tiene más Un sabor Umami Pero La verdad es que No le noto Así una gran 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 Diferencia A cualquier otra Cerveza Que podamos probar Aquí Que esté hecha Con cebada Entonces vamos a servir En el vaso Va a ser complicado Servirla de la lata Al vaso Pero no hace un desmadre Ok Ahí va Ahí va Fue lo mejor Que pude hacerlo Disculpenme Tiene un color Dorado Un dorado Pálido Diría yo Tiene muchísimo gas Eso sí Cuando la probé Directamente de la lata Me explotó La espuma En la boca De hecho Hasta Diría yo Que es como La sensación De tomar un vino Espumoso Que te lo tomas Y las burbujas De gas Se deshacen En tu boca O sea Tiene mucho Mucho gas Probablemente Igual sea porque Lo tomé directamente Desde la lata Ahorita igual Pues se va a ir Yendo un poquito El gas Vamos a olerla En aroma Sí Es muy similar A cualquier otra Cerveza de cebada Huele a malta Huele a levaduras A malta huele muy poco A levaduras Sí es como Su aroma Que predomina Ok Vamos a probarla Ahora sí Directamente Desde el vaso Sí Sí Sabe diferente Les juro Que sabe diferente Estoy tratando De buscarle Un sabor Diferente Un sabor Que no sea Como el de cualquier Otra cerveza De cebada De aquí De México Eso sí Tengo que decirlo Que es Es una cerveza Muy 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 rica No es una cerveza Muy amarga Pero tiene mucho sabor O sea Tiene muchísimo sabor Es Es muy buena La verdad es que Es muy muy rica Pero sinceramente No le encuentro Un sabor especial Si yo les doy Mi opinión Mi punto de vista Yo no pagaría Yo no volvería A pagar 95 pesos Por esta cerveza Aunque casi Es un litro De cerveza Podrías decir Bueno pues en vez De una caguama Me compro esta Pues sí Puede ser No sé cuánto Pues bueno La caguama Que ha de costar Como unos 50 Unos 45 50 pesos Probablemente No lo sé Pero Pues yo creo que Por 90 pesos Te puedes comprar Una cerveza mexicana Que te puede Aportar sabores diferentes Si lo que estás buscando Es un sabor diferente Obviamente Por ejemplo También cuando Compré esta Compré una cerveza Elaborada aquí En Querétaro Que es Una Mandarin Blonde Ale O sea De mandarina Entonces esa la vamos a probar En algún video futuro Esa otra cerveza Me costó Como 40 pesos O sea La mitad del precio Obviamente Es una cantidad Más pequeña O sea Son 355 Que es lo de una cerveza normal A ver Vamos a ver Que ya se oxigenó Otro ratito Lo que si hay que decir Es de que En boca No se siente Tan líquida Se siente Un poquito Como No como espesa Sino que La sientes Más presente O sea No te pasa Como agua Como algunas otras cervezas Por ejemplo Las Ultra O ese tipo de cervezas Denomidadas Cervezas Light Que te pasan Como si fueran agua Igual algunas Algunas cervezas Lager Que te las tomas Y son como si estuvieras Tomando agua Esta no Te la tomas Y sientes Una densidad En la boca Pero si No le encuentro Ay cabrón Algún sabor Así como muy guau Si tiene ahí Como algunas notas Que no puedo reconocer Pero que si Es como algo Un tanto diferente Pero tienes que ser Un experto Catador Que no lo soy yo Para poder Determinar Para poder Ubicar estos sabores Que sinceramente Yo no los logro ubicar Para mi Sabe Exactamente igual Que cualquier otra cerveza Que te puede costar A lo mucho 30 a 40 pesos Entonces Relación calidad Relación sabor precio Yo le doy un Un 6 Se me hace una cerveza De un precio considerable Que pues Te puedes saber A cualquier cerveza Lair Lo único Pues que te da Es que por ejemplo Para ser la primera vez Pues valió la pena Porque estás probando Una cerveza Japonesa La cerveza con La cerveza más antigua De Japón Entonces pues Por eso Pues también está Está chido Está rica La verdad Si está rica Para los que me siguen Ya saben A mi No soy muy fan De las cervezas Lager Porque me gusta Que tengan Mucho sabor Y muchas de estas cervezas El único sabor Que puedes identificar Es como A levaduras Entonces a mi me gusta Que te aporten más Mi estilo favorito De cerveza Son las Stout Por los sabores Intensos que tiene Los sabores A malta tostada A chocolate A café A salsas negras En ocasiones Pueden saber Entonces me gustan Esos sabores Fuertes Pero sinceramente Esta cerveza Lager Sapporo Japonesa Está muy 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 rica Aunque yo si No volvería a pagar Los 95 pesos Que me costó Esta cerveza Así que le doy Un 6 En relación Sabor Precio Y Calificando Únicamente Su sabor Le doy Un 9 Un 9 Está Está muy rica La verdad Si Está Bastante buena Y aparte La espuma Es Es persistente Hay muchas cervezas Que la sirves Y al minuto De haberla servido La espuma Desaparece Completamente Completamente Y esta Todavía tiene Una buena cantidad De espuma Y entonces Eso también Se agradece Bastante Igual ya depende De los gustos A mi si me gusta Que tenga espuma Porque estoy tomando Una cerveza No estoy tomando Agua de cebada Entonces quiero que tenga Espuma Pero bueno Hasta aquí voy a dejar El video Espero les haya gustado Comentenme si han probado La cerveza Sapporo Con arroz Y si si Díganme que tal Les pareció A mi se me hizo Muy rica Pero nada Del otro mundo Chao Y Salud Hoy me vi Súper extraño Vean ahí Bueno Salud Ryan Little Súper extraño ¡Suscríbete!